Bueno, y preocupación tanto en las autoridades como en los vecinos ha generado las aglomeraciones que se registran en el Parque Los Reyes en Santiago. Abelino Martínez nos va a contar más del tema. Abelino. Buenas tardes, Viviana. Buenas tardes a todos en sus casas. Fueron vecinos de las cercanías del Parque Los Reyes los que alertaron el día de ayer a carabineros respecto a la situación que estaba ocurriendo. Y es que básicamente había gran cantidad de personas al interior del Parque Los Reyes, más de 500. Muchos de ellos familias que estaban con sus hijos realizando actividades recreativas, pero también había muchos jóvenes que no estaban respetando las medidas de distanciamiento social, utilizando ningún tipo de resguardo, como por ejemplo mascarilla, estaban jugando a la pelota. De hecho, muchos de ellos también compartiendo alcohol. Carabineros nos señaló además que también constató la presencia de droga en el sector comercio ambulante. Eran más de 500 personas, por lo tanto, y como nos encontrábamos en cuarentena el día de ayer, al igual que hoy, carabineros llegó al lugar y debió solicitarle a las personas que desalojaran el Parque Los Reyes. Nosotros conversábamos con varios vecinos. Ellos nos planteaban varias situaciones. Lo primero es básicamente que hay familias que viven con niños en pequeños departamentos y con el calor del día de ayer decidieron finalmente bajar hasta el parque. Ellos incluso también solicitaban a las autoridades que hubiera una flexibilización en los permisos durante las cuarentenas de fin de semana, teniendo en cuenta que, por ejemplo, hay personas que pueden salir del país sin ningún problema, como lo hizo la primera dama. Ellos nos dicen no podemos ir al parque. Entonces son mensajes contradictorios que los tienen molestos. Ellos también, muchos se sienten molestos porque nos dicen no pueden utilizar las áreas comunes de sus edificios por normativa y por lo tanto deciden acudir al parque, pero no pueden porque se encuentran con gran cantidad de personas que acuden desde distintos puntos de la capital hacia el Parque Los Reyes. Esto también genera finalmente comercio ambulante, situaciones de inseguridad. Otros nos señalaban que también quieren ver la posibilidad de que, por ejemplo, el parque sea enrejado, como ocurre en el sector de la Quinta Normal, en el Parque O'Higgins, en lugares que nosotros recorrimos hoy sábado y en los que constatamos absoluta tranquilidad. No lo hacen. Bueno, tenemos declaraciones, como les señalaba, de varios vecinos de la comuna. Algunos también nos planteaban la posibilidad de enrejar el parque. Ya hay un proyecto al respecto. Les voy a comentar más adelante sobre eso. Ahora revisemos las declaraciones de los vecinos de la comuna de Santiago. Igual tiene que ver con que la gente no tiene espacio donde vive, así como para recrearse o para cambiar el calor. Normalmente, así que igual es complicado, pero aquí igual es un tema de vida o muerte. Y yo creo que partan mucho también por la juventud. No se ponen en el lugar de las personas de edad a poder ayudarlos a salir de esta pandemia, a cuidarlos a ellos, que son los que están más en riesgo. Y ellos no se ponen. O sea, por el momento de pedir cosas para ellos, salimos todos a la calle a pedir, pero cuando se necesita ponerse en el lugar del otro, no lo hacen así. La primera dama se va de viaje, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el discurso? ¿Qué les permito yo a la gente? Cuídense, hagan caso, cumplan con las leyes. Y por otro lado, no las cumplimos. Entonces, al final, la gente tiene una confusión muy grande. Desde el municipio de Santiago, además, hicieron un llamado a la responsabilidad. Hoy, durante este sábado, hicimos un recorrido por la mayoría de los parques de la comuna de Santiago. Nosotros nos encontramos en el parque O'Higgins. Además, en la quinta normal, en ambos, tranquilidad absoluta. En el parque forestal, por ejemplo, había personal de carabineros y municipal que estaban, por supuesto, fiscalizando y solicitando los permisos necesarios para poder estar en el lugar, para pasear, por ejemplo, a los animales. Lo mismo ocurrió el día de hoy en el sector del Parque de los Reyes. A diferencia de lo ocurrido el día de ayer, había más resguardo policial y, por lo tanto, bastante menos personas. Tenemos declaraciones del alcalde, Felipe Alessandri. Escuchemos. Sabemos lo difícil que es quedarse en la casa luego de un año muy complejo, con 34 grados de calor en departamentos pequeños. Entendemos que en tiempos normales, bienvenidos los vecinos de Renca, por supuesto, de Quinta Normal, de Quilicure, de todo el sector norte de la región metropolitana, a nuestros parques. Pero ahora, en pandemia, yo pido autocuidado, responsabilidad individual. Frente a eso, vamos a continuar fiscalizando junto a carabineros, pero pedimos mayor responsabilidad individual. Empatía, solidaridad del coronavirus. Salimos todos juntos. Frente a eso, en esta etapa, por decisión de la autoridad sanitaria, los parques no se puedan usar. Conversamos también con el concejal Alfredo Morgado. Él nos informaba que hay un proyecto a largo plazo para poder enrejar la totalidad del Parque de los Reyes. El financiamiento sería a través del gobierno regional, pero eso aún está en discusión. Son varias las juntas de vecinos del sector que han solicitado que el parque sea enrejado para mejorar la seguridad, ya que además lo ocurrido este 1 de enero es algo que viene ocurriendo durante toda la pandemia, especialmente en el Parque de los Reyes. Y antes de la pandemia también habían problemas de seguridad, básicamente por el comercio ambulante que se da allí los fines de semana. Conversamos con él, nos decía que hay un proyecto que ya de aquí a dos o tres meses podría concretarse, y que es básicamente enrejar un sector del parque al que solamente tendrían acceso los vecinos de la comuna de Santiago. Hay un proyecto, pero es a largo plazo, que requiere financiamiento externo, principalmente del gobierno regional, de enrejar el Parque de los Reyes para darle mayor seguridad frente a la delincuencia y a las incivilidades. Pero en lo inmediato nosotros ya aprobamos una obra de confianza, que es un espacio de vida sana para que los vecinos puedan hacer ejercicio en un sector determinado de que sí se planificó que se enreje ese espacio y en el cual además tengamos masa arbórea. Sí, se hace indispensable y necesario que desde el gobierno se levanta una estrategia de que el fin de semana los vecinos puedan estar en sus parques. Viviana, entonces el llamado que hacen las autoridades es a respetar la cuarentena durante los fines de semana. Sabemos que es algo complicado, que hay personas que viven en departamentos muy pequeños, con niños, requieren salir. Hay muchos que ya están también aburridos de tanta cuarentena y es por lo mismo que vemos finalmente este tipo de situaciones. Sin embargo, lo cierto es que hay que tener paciencia, de lo contrario difícilmente vamos a poder terminar con todo lo que está ocurriendo si es que finalmente no acatamos la normativa, las restricciones para pronto ya finalmente volver a la normalidad. Ok, Avedino, muchísimas gracias. Vamos al corte, volvemos ya con más.